Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la brisa de mí Y es lo más importante, volvernos a ver, no me importa donde tenga que ir Mil historias hay que oír y van a ser, las que quiero compartir Y diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mí duermo en un edén, nada más se podría pedir Ni la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar Tantas cosas hay por descubrir Sigo mi camino Mi destino Es mi camino Que sepa el mundo que en marcha estoy, que voy a cumplir mi misión Los cielos azules por donde voy, dan alas a mi corazón Que sepan todos que en marcha estoy, que voy a volver a mi hogar Con el sol más brillante mis pasos doy, disfruto el camino al andar En marcha estoy En marcha estoy